¡Uff! ¡Ah! ¡Qué buen bait! ¿Qué tal, Detainers? Soy Ramón Jiménez de Jornetainment y hoy les voy a dar mi opinión de Ant-Man y la avispa Quantumania. Ah, la trilogía de Ant-Man. Un caso curioso. La primera película se me hace genial, un buen balance entre comedia y acción. Aunque recordemos que muchas de las ideas de esta película eran de Edgar Wright. Quien originalmente iba a dirigir esta película, pero ya saben, por diferencias creativas no fue así. Lo mismo de siempre. Ant-Man y la avispa. Admito que es de las películas que menos me gustan de Marvel. La introducción de la avispa estuvo bastante bien. Ghost me hace un personaje interesante. Y es que como tal no fue la villana, más bien una antagonista, como un obstáculo que había que superar. La comedia aún se mantiene muy bien. Y pues la primera escena post-creditos para mí es de las mejores del UCM. Y ahora tenemos Ant-Man y la avispa Quantumania. Película que ocurre totalmente en el Reino Cuántico. Y nos presenta la siguiente gran amenaza de los Vengadores, Kang. Y... ¡Ah! Ok, primero que nada. ¿No les parece curioso que las películas de Ant-Man se ligan directamente con el siguiente gran evento de Marvel? ¿No? Solo lo quería comentar. Y bueno, solo quería decirles que la película sí me gustó. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Claro, está muy lejos de ser perfecta. Y puedo entender por qué a muchos no les ha gustado y que digan que es lo peor de Marvel. Y es que la película sí tiene sus puntos negativos. Pero bueno, no nos pongamos todo de vida así. Vamos a ver. Jonathan Majors como Kang, vaya que es prometedor. Sin problemas, puedo decir que la película es suya. Es imponente, llega a ser aterrador, intrigante. Realmente, creo que sí podemos esperar algo bueno de él para Kang Dynasty y Secret Wars. Otro gran personaje en esta película es Janet Van Dyne. En serio, qué gran actuación de Michelle Pfeiffer. Cuando el personaje tiene miedo lo transmite, cuando está en calma lo sabes. Sí, definitivamente Kang y Janet fueron lo mejor de la película. Excelente trabajo, Parker. Sigue así. ¿Modok? Está chistoso. O sea, de por sí, Modok no es un personaje que te puedes tomar en serio. Y además, antes de ver la película, una semana antes vi la serie de Super Hero Squad. Donde pues en esa serie Modok es de lo mejor. El de Cuantumanía, solo es eso. Está chistoso. Me pregunto cómo me vería yo con el cuerpo de Modok. Espera, edición, edición, espera. Los efectos se ven bien en varias partes, la verdad. Sí, creo que todos conocemos la situación actual con el CGI del UCM. Ayúdenme. Pero aquí en Cuantumanía, en su mayoría, están bien. Sí hay varias partes donde dices, ajá, mira, aquí está la pantalla verde. Pero realmente está bien pulido en varias partes. La comedia sigue muy presente. Creo que esto fuera de ser la esencia del UCM. Es más la esencia de las películas de Ant-Man. Sí te ríes en varios momentos, pero... También tiene escenas de acción bastante bien hechas. Sobre todo la pelea final de Ant-Man contra Kang, sí se siente la tensión. Eso tuvo que doler. Paul Rudd y su carisma levantan muchísimo la película, la verdad. Y para ser el inicio de la fase 5 estuvo... aceptable. Y también es una buena preparación para lo que viene en Avengers de Khan Dynasty y Secret Wars. Aunque... Ese es el problema. Es como un tráiler de dos horas. Ok, y el guión... Está feíto. A ver, la película se supone que trata de Scott Lang queriendo recuperar tiempo perdido con su hija. Ya que de Ant-Man y la avispa a Avengers Endgame pasaron 5 años. Para mí fueron 5 horas. Y bueno, todavía no sabemos dónde se ubica cronológicamente Cuantumanía. Digamos que 2024. Pues bueno, Scott quiere recuperar esos 6 años que perdió con Cassie. Pero después de que Cassie enviara un mensaje al Reino Cuántico, nuestros personajes viajan ahí y ahora tienen que descubrir cómo escapar. Bastante simple, ¿no? Pero donde nada puede mal irse. Y sí, la película puede llegar a ser genérica. Somos los buenos, estamos en un lugar desconocido, hay un malo, lo tenemos que derrotar, lo derrotamos y nos vamos. Pero más que ser genérica, yo la considero más... conveniente. Muchas cosas pasan porque sí y hacen que todo sea más fácil para los protagonistas. Hay algunas excepciones, claro que sí. Hasta te emocionas de que ocurra. Pero en otras escenas... Por ejemplo, tienen que cruzar un puente, ¿no? Entonces se cierra ese puente y al momento de que un personaje le pide la contraseña a la guardia, convenientemente hay en ese momento, en ese lugar, un personaje que puede leer mentes. Y pues escriben la contraseña y todo cool. ¿Y... y ya? De igual, hay una parte al final donde tenían un potencial de hacer un final impactante. Un final realmente bastante intrigante. Vaya, de esos finales que ya ves a los youtubers sacando teorías. Pero... No fue así. Se resolvió muy fácil y no causa ese gran impacto. Esperen, esperen. Tal vez no sea un final tan malo. Sin soltar muchos spoilers, si lo analizamos bien, es un final bastante parecido al que vimos en la primera temporada de Loki. Ya que al final no todo es lo mismo que al principio, nos dejan cierta duda si lo que estamos viendo es real. De alguna manera nos explican el tipo de amenaza que es Kanki. Vuelve a tu lugar, editor. Ok, ok. Catherine Newton y su actuación es... Híjole, pudo ser mejor. Y es que ella realmente es muy muy buena actriz. O sea, veanla en otras producciones y es muy muy buena. Pero no sé si fue el guión que le dieron, los diálogos, la dirección o los tres juntos. Pero su expresión siempre es la misma en gran parte de la película. Siempre está con una cara de que no sabe qué está pasando o con una ligera sonrisita. Pero pobrecita, también ella solo está viendo pantallas verdes. Pero repito, no es tanto culpa de la actriz. La dirección tuvo mucho que ver ahí. Y a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama la película? Antoine y la avispa, ¿no? Antoine y la avispa. ¿Dónde está la avispa? Te dicen que Hope ha avanzado muchísimo tanto como empresaria como superheroína. Y ok, sí, te lo demuestran y tiene su protagonismo necesario en la mitad del primer acto. Pero una vez que entran al reino cuántico, parece que la avispa solo aparece cuando la necesitan. La verdad, hay una escena muy padre con Scott donde ambos tienen que encoger algo gigante. Lo digo así para no soltar muchos spoilers. Pero es una escena bastante buena y visualmente increíble. Y sí, por un momento, nos recuerdan que ellos son los protagonistas. Pero solo por ese momento. ¿Quién sabe si fue por las polémicas que tuvo la actriz? Pero me faltó ver un poco más de la avispa. Y pasa más o menos lo mismo con Hank Pym. Digo, siento que él tiene más presencia y momentos increíbles. Pero igual, siento que solo aparece cuando se le necesita. Modok, como les dije, es chistoso y ya. Realmente no pasaba nada si no salía el personaje. Y hay varios personajes secundarios que son olvidables. Hay uno que sí me gustó, que es como una gelatina humanoide. Él sí es cool, los demás existen. Pero Scott Lang, no. No fue lo peor de la película. Como les dije, él la mantiene en pie. Solo que el desarrollo del personaje esperado, pues, no ocurrió. O tal vez sí, pero muy sutil. Y es que la verdad, el personaje sigue siendo el mismo al principio que al final de la película. ¿Pero quieren saber qué es lo peor? ¿Lo que nunca le perdonaré a esta película? ¿Lo que hace que duden verla de nuevo? No salen ni Luis, ni Kurt, ni Dave. ¿Dónde están, Marvel? ¿Dónde están? ¡No lo sé! ¡No dejé que me lo dijeran! En conclusión, Ant-Man y la avispa Quantum Mania mantienen la fórmula de la trilogía de Ant-Man. Más comedia que acción. Paul Rudd con su carisma levanta muchísimo la película. Jonathan Mayors como Kang y Michelle Pfeiffer como Janet son lo mejor. Su trama es intrigante y llamativa. Katherine Newton como Cassie Lang estuvo bien, pero pudo ser mejor. Ahí fue más el guión y la dirección que le dieron. Hank Bim y la avispa hicieron algo de falta. Los actores dieron lo mejor de sí, pero faltó presenciarlos un poco más. Los efectos están bien en varias partes. Hay escenas de acción bastante buenas. Y bueno, fue un inicio de la fase 5 del UCM aceptable, no la mejor. Pero considero que es un buen adelanto de lo que veremos en Kang Dynasty y Secret Wars. Por cierto, cuenta con dos escenas post-créditos. Que, no les mentiré, son bastante buenas. Mi porcentaje de calificación para Ant-Man y la avispa Quantum Mania es un 64%. Pero esa es mi opinión y ahora quisiera saber la tuya. ¿Te gustó o no te gustó? ¿La amaste? ¿La odiaste? Recuerden, gustos son gustos. Y hay que respetarlo. Ahora quisiera mandarle un saludo a Michelle Elian Medina, MacGyver1009 y Gabriel García. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Seguirme en todas mis redes sociales. Sí, todas estas. Suscribirse al nuevo canal, que ya voy a volver ahí, lo juro, lo juro. Estoy esperando, anciano. Y bueno, díganme, ¿cuál es la película que más te esperan este año? Así en general, no solo de Marvel Odyssey, en general. Bueno, por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!